Esta mañana el presidente defendió el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su renuncia y creo que también fue una decisión el nombramiento de Pablo Gómez. Es un hombre íntegro, honesto, incorruptible. ¿Tengo que decir más?